Si hay algo de lo que han presumido las bellas mujeres venezolanas a través de los años en el mundo entero, es de su fabulosa figura. Queremos hacer un recorrido a través de los años con apenas una pequeña muestra de estas mujeres que han cautivado las miradas de todo el mundo y se han ganado todos los elogios posibles. Es por eso que en este video te traemos aquellas bellas mujeres que han sido catalogadas como las dueñas, no solo de un buen cuerpo, sino que las han bautizado como los cuerpazos dentro del Miss Venezuela a lo largo de su historia. En 1955, Susana de Ujim exhibió un cuerpo que no se adaptaba a lo que dictaban los cánones de belleza de esos días, en los que las grandes caderas y los cuerpos bien rellenitos eran el prototipo ideal de belleza. Sin embargo, ese cuerpo estilizado que sería el prototipo a buscar en las reinas del futuro, ayudó a Susana de Ujim a conquistar la corona del Miss Mundo 1955. Con un cuerpo rellenito, el ideal de aquellos días, Ida Margarita Pieri se convirtió en la reina de 1958. Peggy Cobb Arenas fue la chica sensación de 1968, con ese cuerpo de moda se metió entre las primeras del Miss Universo ese año. El cuerpazo de la reina de 1972, María Antonieta Campoli, fue y sigue siendo referencia obligatoria cuando de mujeres espectaculares se habla. Para 1979, Venezuela y el universo entero conocen a la mujer cuya figura es recordada por todos hasta el sol de hoy, Marixa Sayalero Fernández, el cuerpazo que conquistó al universo. En ese mismo año, Tatiana Capote fue la exuberante representante venezolana en Londres, ante el Miss Mundo. Para la historia, aquel incidente cuando una de sus poderosas razones, traviesamente, decidió salir fuera de su traje de baño. Irene Sáez Conde y Pilín León fueron las dos reinas que conquistaron el Miss Universo y el Miss Mundo en 1981, con unas medidas perfectas. Con este cuerpazo, Ana Teresa Oropesa Villavicencio se lleva la corona de Miss Venezuela en 1982. Quienes la conocen o los que la han visto recientemente, aseguran que todavía Ana Teresa posee ese cuerpazo que la hizo reina ya casi tres décadas atrás. En 1984, Astrid Carolina Herrera lució fabulosa en traje de baño. Desde siempre fue la gran favorita por su hermoso rostro, pero cuando salió a la pasarela en el concurso en traje de baño, simplemente no tuvo rival. Otra hermosa Miss con formación como nadadora que deslumbró a todos en 1985 fue Rudy Rodríguez de Lucía. Un cuerpazo que fue reconocido como el mejor de todos en el Miss Mundo, recibiendo la calificación máxima posible para el evento de ese año. Con Yvonne Guevara conocimos otro de esos cuerpos perfectos. Un cuerpazo que también se había formado por su afición al deporte. Primero fue el causante de muchos infartos durante el tiempo que era cheerleader de un conocido equipo de baloncesto venezolano. Y se consagró internacionalmente al arrasar en el Miss Hawaiian Tropic de 1986. Chiquita, pero perfecta, eran los comentarios hacia la hermosa Albany Lozada, quien por poquito logra ganar la corona del Miss Mundo en 1987. Otra participante de ese año con un cuerpo, o mejor dicho, un cuerpazo inolvidable, era el que tenía la despampanante Vicky García. Merenas Vencomo, un bello cuerpo que casi hace historia en el Miss Universo, quedó a un paso de la gloria máxima. Un cuerpazo con formación atlética como jugadora de la Selección Nacional de Vóleybol, ayudaron al imponente Minor Camercado a conseguir la corona de Miss Venezuela 1993. Y casi la catapultan al máximo sitial en el Miss Universo. Su cuerpazo está considerado como uno de los mejores a través de la historia del máximo certamen de la belleza internacional. Seguida a ella tenemos a Irene Ferreira, en 1994. Casi conquista la corona de Miss Mundo con un cuerpazo que logró deslumbrar hasta el propio agente 007 James Bond, en una de sus películas. Veruzka Tatiana Ramírez, el cuerpazo más recordado del Miss Universo. Veruzka estuvo a un paso de ser Miss Universo, con un cuerpazo de récords, ya que cuando salió a la pasarela en traje de baño, obtuvo uno de los puntajes más altos en la historia de ese concurso. Carolina Indriago es otra de nuestras reinas formadas como deportistas. La morena, con ese cuerpazo que se coronó como nuestra reina en 1998, tenía una larga trayectoria como esgrimista. En el año 2001, Cynthia Lander se impuso como la máxima representante del país en cuanto a belleza. Con 1,81 metros de estatura y un cuerpo perfecto, la llevaron a obtener uno de los mejores puntajes en el Miss Universo en el desfile de traje de baño. Para el 2005, un cuerpo de formación atlética lleva a Gitzat Viña a conquistar la corona de Miss Venezuela. LG Yoneiris, divina imagen de la mujer venezolana con unas medidas perfectas de 90-60-90 en Miss Universo, la llevaron muy cerca de la corona en 2007. Después de la espectacular LG Yoneiris, conocimos a Dayana Mendoza, una top model que se convirtió en la mujer más bella del país y meses después conquistó al jurado del Miss Universo con una imponente pasarela en su desfile de traje de baño, donde todos supimos que ella sería la ganadora de aquella noche. En 2008, la hermosa Estefanía Fernández fue la ganadora de la banda de mejor cuerpo del Miss Venezuela. Aquella noche se convirtió en la más bella del país e igual que Dayana Mendoza, conquistó al jurado en el Miss Universo y ganó la corona en aquel inolvidable Back to Back. Si hablamos de cuerpazos, es imposible no mencionar a Vanessa Goncalves, ganadora del título Miss Venezuela 2010, en el cual representó al estado Miranda, obtuvo la banda como mejor cuerpo de la competencia y representó a Venezuela en el certamen Miss Universo 2011, donde clasificó en el cuadro de 16 cuarta finalista y en su desfile de traje de baño obtuvo un increíble puntaje de 9,1. Un derroche de simpatía y belleza, así loció nuestra Miss Venezuela 2011, Irene Ser. Al posar para las cámaras en traje de baño del certamen de belleza más importante del universo, Irene cautivó al jurado no solo por su espectacular cuerpo, sino por su increíble pasarela. Con unas medidas de 90-60-90, María Gabriela Isler se trajo la corona del Miss Universo para Venezuela. Sin duda alguna, su elegancia fue la que más destacó aquella noche, pero su pasarela y su tunificado cuerpo le ayudaron mucho en su desfile de traje de baño, para hacerse merecedora de la corona. Aunque no logró clasificar en el Miss Universo, Marian Javach dejó muy en alto el nombre de Venezuela. La criolla se hizo con dos primeros galardrones de la competencia del Miss Universo, entre los que destacan la piel más linda y el mejor cuerpo. La Miss Venezuela 2016, Casey Sayago se lució y presumió sus curvas en el Miss Universo 2018, donde recibió grandes aplausos y emociones del público por sus medidas perfectas y su espectacular pasarela. Nuestra última Miss Venezuela, Stephanie Gutiérrez, una morena de largo cabello oscuro y escultural cuerpo con medidas perfectas de 90-60-90, desfiló por el estado del Tamacuro y conquistó la edición del concurso de belleza número 65. Sin duda alguna, nuestras reinas de belleza poseen grandes atributos que las hacen merecedoras de títulos más importantes en cuanto a belleza se refiere. Estas son algunas de las reinas con los mejores cuerpos en la historia del Miss Venezuela. Pero aún hay muchas mujeres hermosas que sabemos merecen estar en esta lista. Por eso si crees que faltó alguna, déjamelo saber en los comentarios para realizar una segunda parte de este video. Y por supuesto no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.